¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto es sexo? Espera, no aguanta. Opa, espera. ¿Qué? A ver, va. ¿Esto es el sexo? ¿Esto es el condón? ¿La droga? ¿Que ya no hay? ¿Verdad? ¿El alcohol? ¿Y el rock and roll? Esto es lo que ustedes me han enseñado. ¿No? ¿Ustedes me lo han enseñado? ¿No? Esto, esto lo trajo Carla, esto. Esto lo trajo Carla. Claro que no. La droga. Esto lo trajo Sandra. Sandra es puro maciato. ¡Ella es la de los maciatos! ¡Ella! ¡Véanla! ¡Cambia de! ¡Proviso! ¡Cerdida! ¡Espia! ¡Véanla! ¡No tiene de cuenta! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Nos la pasamos chido! Voy a grabar los cuartos vacíos. ¿Unas palabras? ¿Unas palabras? ¿Unas palabras? ¿Unas palabras? Sí, Dios... Pues mi estimada doctora... A la estimada doctora casi no la vimos, pero poca madre. De ella aprendimos el... ¡Echa! ¡Eso me dio! ¡Eso me dio! ¡No es cierto! ¡Yo no les enseñe a esto! Ella dijo eso, ella dijo ¿A dónde irá? Y ahora unas palabras de la amaciata De la amaciata Bueno, yo ¡Por fin me voy! ¡Ya me la entiendo! ¡Ya me la entiendo! ¡No hay espacio! Ya me tienen hartas Hasta que me libro de ustedes ¡Ya! ¡Por fin! ¡Estoy libre! ¡Eso es todo lo que querías utilizarnos! ¡A mi mejor formación! ¡Aquí no puedo ser libre para mi sexo! A ver las palabras de la doctora, corazón ¿Qué puedo decir? Yo mira que mejor me porté durante mi estancia ¡Ay no! ¡Puro sexo! Ni en drogas ni en alcohol Yo aquí solo venía a limpiar ¡Puro sexo! ¡Puro alcohol! ¡Puras drogas! Mira, mira Me estudié Me dedicaba a limpiar la casa ¡DOS ROGGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLочно no le quedo A ver, yo siempre fui de ordenada. ¡No le quiero morir! ¡Una mediría! ¡No, te acasas de verlo! Hay que grabar el detalle del guante para hornear. Yo les hacía las galletas. Yo tengo la prueba. Mientras Ana llegaba con esto. ¡Y muerto! Mi mamá le está voliendo a esto. ¡No! ¡No! ¡Mondo llegaba así! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mientras yo horneaba las galletas. ¡Mentira! Les voy a decir una cosa. Sandra fue la que impulsó el amaciado. Yo he estado aquí en la casa. Aquí entre leyendas, internet, ya saben. O sea, no tenemos internet. Por teniente. Ni siquiera tenemos un libro. ¡No, no, no! Tienes puras revistas del libro vaquero. ¡No es cierto! Libro vaquero y TV novela. Mira mis diplomas. Mira mis diplomas. ¡No son falsos! ¡No son falsos! ¡No son falsos! ¡Sí, claro! Es porque me inscribiste el concurso. A ver, yo me parezco a Galilea Montijo. No sé. A ver, ¿en qué cuarto estamos? En el demonio. No, 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 o sea, ¡chequen! O sea, hasta tu mano está drogada. O sea, ¡observen poquito! Él es Quaz. Tiene 16 años. Quaz, o no por la ventana de este edificio. Una vez. ¿No por algo? Tienes 38. Y eres drogadicto. ¡Super! Ya se acaba. ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, yo se pareció que estuve muy pobre. ¡Hola y adiós!